Nos encontramos en esta mañana aquí en 40 viviendas, el Intendente, el Ministro, obviamente haciendo una recorrida. Bueno, Intendente, cuéntenos en qué va esta recorrida y obviamente la reunión previa que tuvieron. Bueno, ayer estuvimos en el Ministerio de Hábitat, que conduce el Ministro, en el cual firmamos un convenio por 9 viviendas en la localidad de Inés Indar. Y hoy que el Ministro iba en viaje para Rojas, quiso venir a ver las viviendas y quiso charlar un rato con nosotros y realmente fue todo muy fructífero porque hemos presentado planes para Verdier, para GAN, más para Inés Indar, más para Salto y más para Rojo Dulce. Es decir que hay alrededor de 70 viviendas más que está el proyecto para presentarla. Es decir que estamos contentos. Agradecerle al Ministro porque realmente mucho se ha preocupado por Salto. Están estas 40, 27 más que se están por hacer. Es decir que vamos a tener más de 100 viviendas, si Dios quiere, para el año que viene terminadas, que mucho lo necesita la gente. Es decir que más no lo hemos podido pedir. Cuando le tocamos pito al Ministro, el Ministro viene y siempre nos da una mano. Bueno, Ministro, también es importante. Realmente esto seguramente habrán hecho, supongo, un trabajo de campo para saber la necesidad de hábitat que también es una necesidad a nivel país, ¿verdad? Sí, sí, sí. El hábitat es una necesidad a nivel país. La provincia particularmente, nosotros vivimos en una provincia muy grande con mucha población y que ha crecido mucho. Así que sí, es un tema en el cual venimos trabajando en todos los municipios. Y bueno, un ejemplo me parece que es el municipio de Salto, donde la verdad que venimos trabajando muy bien. Hemos ya tenido estas obras en construcción, lo que firmamos ayer, y ya hay muchos lotes que el municipio ha identificado y está trabajando para hacer nuevas casas. Esto es un plan de viviendas más bien sociales, digo, son para la comunidad en general, ¿verdad? Sí, nosotros no le decimos viviendas sociales, le decimos viviendas dignas, en el cual van a estar sorteadas estas viviendas. Va a haber ocho para los empleados municipales. Y las demás viviendas van a ser para aquellos que lo necesiten, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Perfecto. ¿Hubo otros municipios que obtuvieron estos beneficios? Sí, sí, estamos trabajando con todos, con todos. Lo que muchas veces depende es de la disponibilidad de tierra urbana. Por eso hay municipios, como estamos hoy acá, que lo vienen trabajando y que tienen tierras y que consiguen lotes, hay municipios que por ahí han empezado más tarde y están empezando ese proceso. Pero sí, estamos trabajando en los 135 municipios. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir.